Antonio David Flores y Rocío Carrasco decidían separarse en 1999, pocos meses después de ser padres por segunda vez y entre rumores de infidelidad. Desde entonces, ambos han protagonizado un sinfín de polémicas, principalmente por la custodia de sus hijos, Rocío y David Flores, por su agria, y larga, batalla judicial y, desde hace ocho años, por la relación rota de la hija de Rocío Jurado con sus hijos. Desde que hace casi un año el ex Guardia Civil volviera a televisión como participante de GHVIP 7 y, luego, colaborador de Sálvame hemos ido conociendo más detalles de su historia. El último este mismo jueves y de lo más significativo. El padre de Rocío Flores confesó en su comentada Curva de la Vida en el Rialati de Telecinco que su matrimonio con Rocío Carrasco no se salvó porque cuando regresaron a Madrid ya había demasiada gente. Rocío volvió a retomar su vida, sus amistades. Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa, contó. Ahora ha hablado del día que pilló a su mujer con Fidel Albiac en una discoteca. Voy a un local de copas un sábado por la noche y me encuentro a Fidel y a Rocío. Él estaba sentado en una silla y ella encima. Primero hablo con los dos en el bar y le dije que cuando tuviera las cosas claras me llamara y me dijera que qué hacíamos, porque yo quería continuar, ha revelado el ex Guardia Civil a Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Estaba casado, tenía dos hijos, ella se va de vacaciones a Chipiona, yo estoy trabajando en la inmobiliaria viajando de Madrid, Málaga, ha añadido el ex de Rocío Carrasco, que tras la escena fue directamente a confesárselo a Gloria Moedano, le digo lo que he visto, y lo que me dijo ella me lo callo. A partir de ahí, yo me marcho. María Patiño, muy atenta a esta sorprendente revelación de Antonio David, ha apostillado, ella está con varios chicos ese verano, no solo con Fidel. Se dejaba fotografiar sin ningún problema. No se escondía. Manolo el del Chiringuito, Juan Parra y Fidel Albiac, ha añadido la periodista. Antonio David siempre ha defendido que él fue feliz durante su matrimonio, exceptuando los dos o tres últimos meses. Fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia. Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurado, confesó dentro de la casa de Gran Hermano. ¡Cantile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!